Ya llevaba bastante tiempo que quería revisar todos estos stickers de Plants vs Zombies y son un buen No estoy seguro si alrededor son de 50 a 100 stickers, pero en este video los vamos a ver, a ver si valen la pena Quédate a ver este video Miren, me vinieron en este pequeño paquete, cuesta alrededor de 65 pesos Ya como pasó tanto tiempo, no me acuerdo si son 50 o son 100 stickers, pero si los quiero estar viendo a detalle A ver si vale la pena por su precio Uy, ya se me andaban cayendo todos los stickers, a ver, los voy a poner por aquí, voy a bajar tantito la cámara para que se pueda apreciar mejor Son todos estos stickers, en primera instancia pues podemos ver al Apisona Flor, esta icónica planta con una serpentina Ya les digo yo que la calidad de la impresión es bastante buena, o sea, sinceramente si se mira buena por atrás pues está bastante simple Simplemente para que lo despegues y lo puedas pegar en cualquier zona, pero si es muy buena la calidad O sea, tiene brilli brilli, así como si fuera directamente la corrosería de un carro, está muy épica La torre me va a dejar ciego, literalmente cuando el Mariana le pone la iluminación y se queda ciego también Pero sí está muy cool esta Pisona Flor Esta planta la vimos en el pasado video Y me creían que no me acuerdo como se llama Se llamaba... No me acuerdo en naranjada al rato, no No me acuerdo como se llama, coméntame tú en la parte de acá abajito Vamos a ir en orden, 1, 2, 3, 4, así hasta donde llegue el video Y veme diciendo como se llaman todas estas, todas las plantas o zombies que vayamos viendo Y en efecto, esta es una naranja Se viene realmente melompulta, pero no, no es una melompulta Es otro nombre, los hojazos azules también Me encanta también toda la textura que tiene al bordecito Como si tuviera brillos también La hace súper cool por la parte de atrás Pues simplemente ahí venía un poquito manchado Pero está cool También creo que me vayas diciendo cuál va a ser tu sticker favorito Uuuuh, este diseño de este sticker se mira bastante bueno Ya no es una planta, ahora es un zombie O bueno, más que un zombie, ahora es como un tipo de... Como lo digo, la cabeza de ese zombie que era futbolista Ahora es algo más similar a eso Luego todas las carcasas, los colores en LED Los tiene súper súper extraños Está cool Y creo que este zombie, si recordarán Hace muchísimo tiempo salió en Gamesa una promoción De los zombies, de los llaveros de plantas por zombies Y salía este zombie Es uno de los más cotizados actualmente Yo creo que hasta ahorita a muchos de ustedes les va a ir gustando mucho este diseño Pero a mí no, a mí me va gustando el lapizona flor Esta flor que erradicaba de una a cualquier zombie Bueno, a excepción del gargantuar Luego también aquí vemos a la plantorcha Oigan, se mira bastante buena, eh, la calidad O sea, se mira tal cual como si lo hubieran sacado del videojuego Y, pero tú en qué, en qué parte lo pondrías En el cuaderno, en la puerta de tu casa En un mueble, ¿dónde lo pondrías? ¿Dónde crees que sería más ad hoc ponerlo? Lo clásico de que hacíamos todos cuando empezamos a jugar a plantas por zombies De que, hmm, ¿qué pasaría si ponemos una hiela guisante atrás y una plantorcha adelante? Y pues nos dábamos cuenta que simplemente lo derretía Y desperdiciamos los soles En vez de poner un lanzaguisante directo Bueno, directamente atrás Pero bueno, lo pondré también por acá atracito ¡Uh! Un diseño que a muchos les va a gustar Ah, este diseño no lo conozco Un diseño que a muchos les va a gustar El gargantuar, pero son bots, ¿no? Miren, tiene los lentes de... ¿Cómo se llama este youtuber? ¿Roy? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Pero... Ryo Ryo es un personaje Pero es de este youtuber que hace bailes y que tiene los lentes así Pero un lente es como de color verde y el otro de color rosa Algo por el estilo Oigan, está bastante cool Por aquí cerca no tengo el sombot del video anterior Porque creo que es este Creo que es exactamente este Pero simplemente que este viene con los lentes ya puestos Está muy cool O sea, me encanta de que... Pues vaya, si es más grande Si es más grande es más pequeño A ver Vamos a agarrarle pues a una flor Ah no, parecía que era más grande Pero no, todos son del mismo tamaño Solo que se reducen Estuviera padre que fuera un poquito más grande Pero no me puedo quejar Ah, también yo creo que no lo hace más grande Para no estar perdiendo calidad Y pues para seguir manteniendo el precio que tiene Porque está baratísimo Que solo valga 100 stickers o 50 stickers Por... ¿Qué les había dicho? 65 pesos, ¿no? Está muy bien Lo pondré por aquí a un ladito Luego también tenemos esta planta Que la verdad desconozco el nombre En mi vida había visto esta planta O sea, ¿es lanzaúvas o qué rayos? O sea, parece un hiela guisantes El lanza guisantes Pero que simplemente lanza guisantes congelados Pero al tener las uvas Allí a un lado Ni idea de qué puedo hacer, eh Me deja pensando ¿Cómo se podría llamar? Hiela guisantes De... No, es que no podría ser de uva Hiela uvas A lo mejor podría ser hiela uvas Quizás Pero sí está cool también este diseño A pesar de que nunca lo había visto Pues simplemente se semeja muchísimo al hiela guisantes Simplemente que tiene esto En la parte de acá arriba Como si fuera... Pues no sé... No sé a qué hace alusión Pero sí parece como un ramo O no sé si se le dice ramo Al monto todo ese de las uvas Luego también aquí tenemos otra planta Ok Tenemos un girasol Y esta planta que no la ubico, eh Y este girasol Está muy diferente Al diseño clásico del girasol Así que tampoco Tengo ni idea de ¿Qué planta es esta? O sea, ni siquiera por la parte izquierda Ni siquiera por la parte de la derecha Luego está como... Como viendo al suelo Parece... ¡Ah! Parece un higo, eh A lo mejor es del PVZ chino esta cosa Última hora Y podría ser una combinación Entre el Plants for Zombies 2 Entre el 1, lo mejor Y entre el chino, quizás Lo pondré por aquí también Luego también aquí tenemos otra... Planta ¡Uh! Esta planta se me da súper cool, eh Tenemos otra planta Que es así como si fuera... Un ajo, ¿no? O sea, yo lo veo Y se me viene a la mente los dientes de ajo Se asemeja muchísimo Sí, ahí están los ojos Las plantas Todo como si fuera un ajo Pero... Tampoco me suena, eh O a lo mejor sí me suena A lo mejor es como de esas plantas Que sueltan esporas Podría ser Pero... ¿Cómo se podría llamar este? Simplemente... ¡Ah, no! Es que no es el ajo No, 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 no Estoy equivocado O bueno, al menos me recuerda El ajo de Plants for Zombies 1 El que lloraba cuando se lo empezaban a comer Pero este... No, no podría ser el ajo Entonces... ¿Quién sabe cómo se llama esta planta? Ni siquiera lo ubico En qué planta sería Si... O sea... Si pudiéramos ver la referencia En la vida real Así que también la estaré poniendo Por aquí a un ladito Oigan, van buenos diseños, eh A ver, voy a sacar otro diseño A ver cuál me toca Y me tocó el... Pero con un cinto Así como si fuera luchador Porque vaya Eso se caracteriza Esta planta Por estar tirando guamazos A todos los zombies Pero se mira bastante cool Y luego los brillos Que le da a ese cinturón De la WWE También se mira Súper, súper cool Está difícil Elegir a un ganador Al final del video Estaré eligiendo Cuál diseño me gustó más de todos Pero... Vaya Este sí es un buen, buen diseño Igual Recuerda que tú veme Diciendo en la parte de acá abajito Cuál diseño te va gustando más Luego también aquí tenemos A este sí lo ubico Este es el zombie Que salía En el mapa de hielo, ¿no? O sea que sale así ¡Ah, la torre! Este cómo estaba difícil de matar, eh El buen complemento Era ponerle al elote Porque si no Está extremadamente difícil De poderlo erradicar Pero... Sí, o sea Estaba fácil que se le rompiera Este gigante tronco Pero una vez que se le rompía El tronco salían Todas las zarigüeyas Y de hacia un cochinero Y luego aparte se comían El elote Así de rápido Súper rápido Ya lo estaban erradicando Al pobre elote Esta cosa literalmente Era una plaga Para el elote Pero sí está bastante cool Está alargado A ver Estará más alargado Que... Un poquito, eh Está un poquito Nada más más grande Que la pisona flor Que me parece Que es una de las más grandes Que tenemos aquí Pero sí, está cool Hasta ahorita tenemos Tres zombies con este Llevamos tres zombies Con este A ver Vamos a sacar Airen A ver Bueno, bueno, bueno Vamos a irnos por orden Ah, bueno Si me voy por orden Pues tendría que sacar ese Pero no Quiero sacar el... Se lo podría agarrar Aquí está El elote Oigan, también está Está cool, eh Este diseño del elote Y justamente hace ratito Estábamos hablando de él O sea, el elote De que pues hacía Un pésimo equipo Con este zombie Porque se acababa Súper, súper rápido Pero sí está Bastante cool Este... Creo que... Creo que hasta ahorita Eh... De todos los stickers Mi favorito es el elote No sé O sea, se me hace Una planta Súper tradicional De plants Versus zombies Así que yo creo que sí El elote hasta ahorita Es para el... Para mí El que va ganando Muy bien Este también lo pondré Por aquí a un ladito Vamos a sacar Otro sticker A ver con qué me puedo topar Y es esta Plantorcha Es como la pasada Que habíamos visto A excepción De que esta Tiene los lentes puestos Eh... ¿Qué onda con esta? O sea Tiene más efectividad Eh... Hace que salga más rápido O sea, no tendría sentido Que se queme más rápido Porque simplemente pasa En lanzaguisantes Por aquí Pero que funciona Si esta Porque creo que sí La he visto Eh... Y sí Podemos ver que como que O no Es un efecto nada más Me había parecido Que como que la flamita Estaba un poquito Más grande Pero no Parece que simplemente Es un efecto Mandela Les iba a decir Es simplemente Una idea Pero sí En... Básicamente Salieron ya Dos plantorchas O está sacando el celular Del tripie Para verlos más de cerca A ver Si yo tuviera que elegir De todas las De todos los stickers Que estuvimos viendo Uff Me había gustado este Pero yo no me gusta tanto Este pues no lo ubico Este no lo ubico Este está cool Uff Yo creo que este Va a ser el ganador Este zombie Pues también Estaría cool Eh... También 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 Estos dos no Este también Yo creo que Se quedaría Entre el elote Y el gargantuar Uy Está bien difícil A ver Vamos a sacar A los dos finalistas Tanto el gargantuar Como el elote A ver cuál de los dos Puede ganar Y... El ganador Desde mi punto de vista Es... El elote Definitivamente El elote Fue el que más me gustó Aunque no se queda tan lejos Este es Zombot Pero ya sabes Si quieres ver La continuación De todos estos stickers Que todavía quedan un buen Ya sabes lo que tienes que hacer Así que ya sabes Si te encantó este video Viendo todos estos stickers De Plants vs Zombies Suscríbete a la parte que abajo Que este también me ayuda Muchos ames De seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me explico gente Los veo en un próximo video Viendo más stickers De Plants vs Zombies Adiós